Cintia, la transición de la secundaria a la preparatoria es fácil para algunos estudiantes, pero a otros les tarda un poco más de tiempo acostumbrarse a esta nueva etapa de su vida estudiantil. Dos estudiantes de Dove Science Academy nos cuentan su experiencia. Hoy fue el primer día de la preparatoria para Joel y Alicia, dos jóvenes que han empezado su camino con miras hacia la universidad. Alicia quiere ser enfermera y Joel piensa en algún día ser un ingeniero. Ambos jóvenes se sentían nerviosos por iniciar esta nueva etapa de su vida. Yo tengo un poco de miedo porque tu primer año es el más importante, porque si sacas malas calificaciones va a ser muy difícil mejorarlas después. Para prepararse para la escuela, Joel tuvo que hacer unos cambios en su rutina. Un mes antes de que empezara la escuela, empezar a repasar mis libretas y dormirme temprano. A Alicia le gusta jugar fútbol para poder distraerse un poco, mientras que Joel tiene otros métodos para relajarse. Trabajar me relaja porque me olvido de todo y me enfoco en el trabajo que tengo que hacer. Estos jóvenes no tendrán que preocuparse de hacer amigos, ya que este grupo de jóvenes también estudiaron la secundaria juntos. No vas a una escuela, ay no conozco a nadie, conoces a todos y te puedes sentar con quien sea. La mayoría de los profesores ayudan a los estudiantes con cualquier problema que estén pasando. Dove Science Academy ayuda a los estudiantes a prepararse mejor ofreciendo orientación en el verano, para que los alumnos puedan determinar sus horarios de clase y conozcan a sus profesores. Les recomiendo que lleven a sus hijos a la librería, porque si no hacen que repasen lo que han aprendido, pueden perder su motivación. Elisa se siente agradecida que aunque sus padres solo terminaron la preparatoria, ellos apoyan sus sueños. El subdirector le recomienda a padres de familia que se hagan voluntarios a las escuelas donde asisten sus hijos para así involucrarse en su educación. Reportando a parte del mundo, Acción Aglama, se soy Hernández Cromwell.